Eres a niña Dicen que anoche con otro la vieron llegar Abrazando su cintura Ya no se acuerda de aquellos cielos cargaditos de estrellas De tantos besos detrás de la puerta En mis conciertos a solas con ella ¿Cómo olvidarme si su sonrisa me sigue por la calle? Hiciendo ruido intentando llamarme Y cuando me acerco él ya sigue adelante No quiere pararse Me ha dicho la luna que no quiere verme Que vive enamorada y que está loca por verme Que ya no esté nadie y que el fin se divierte Que se ha soltado el pelo y que ahora vive de suerte Me ha dicho la luna que no quiere verme Que ya no siente nada que ha dejado de quererme Que vive perdida pendiente del aire Que ya no es esa niña que cruzaba mi calle Ella iba caminando sola por la calle Pensando Dios que complicado es esto del amor Se preguntó a sí misma cual habrá sido el detalle Que seguro Cupido mal interpretó Le daba como cada noche vueltas en la cama Sonó de pronto una canción romántica en la radio Quizás fue Michael Bolton quien metió el dedo en la llaga Y como le faltaba el sueño fue a buscarlo Los dos estaban caminando en el mismo sentido Y me habló de la dirección errante de sus pasos Que la miró y ella contestó con un suspiro El universo conspiró para abrazarlos Dos extraños bailando bajo la luna Se convierten en amantes al compás Esa extraña melodía Que algunos llaman destino Y otros prefieren llamar casualidad Cuartel Todos nos vemos buscando bien o mal Una salida en el cielo Adentro llueve y parece que nunca va a parar Y va a parar Una sonrisa se ve reflejada en un papel Y se te empañan los ojos Con esas caras diciendo que todo va a estar bien Y va a estar bien Cantando a pesar de las llamas La, 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 la Ella Ha sido todo y todo quedará En un recuerdo más cada mañana Y vuelvo a ser la víctima sin más De esta historia que le dirán tan fracasada Siempre me la jugaba, yo le perdonaba Ya me he cansado de rebajarme a sus mentiras A sus falsos engaños Y ahora me siento como cuando tu niña me partiste el alma Y ahora yo me veo envuelto en llamas Te quiero y no puedo tenerte Y ahora me veo llorando por las noches y las madrugadas Contando los besitos que yo a ti te daba Caricias, cobardes, mentiras Por eso me veo Amor Antes de que me quede sin corazón Voy a decirte todo lo que me pasa Te quiero a cada instante, lo sabe Dios Aunque quererte tanto también me mata Y es el viento en tu pelo, tu libertad La que me muerde Y es el deseo constante de amarte más ¿Qué quieres que le hagas? Y cuando me clavas la mirada Se vuelven locos mis pensamientos Nunca lo digo pero lo siento Si en cada momentito que tú me tienes Y estás conmigo Rubia de estrellas que se disparan Y lo bajito que me hace faltar Y lo bajito que me hace faltar Amor 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 Me llamas Para decirme que te marchas Que ya no aguantas más Que ya estás harta De verme cada día De compartir su cama De domingos, de fútbol De vida en casa Me dices que el amor Igual que llega pasa El tuyo se marchó Por la ventana Y que encontró un lugar En otra cama Y te has pintado una sonrisa de carmín Y te has colgado el bolso que él te regaló Y aquel vestido que nunca estrenaste Lo estrenas hoy Y sales a la calle Buscando amor Y te has pintado la sonrisa de carmín Y te has colgado el bolso que él te regaló Y aquel vestido que nunca estrenaste Lo estrenas hoy Y sales a la calle Buscando amor Bueno Llévala, llévala, llévala Bueno Dime tú Si te quedas con mi corazón O lo dejas solo en un trincón Esperando a que se muera de dolor Yo no sé Si me quieres lo mismo que yo Entregado de mí lo mejor Quiero oír una respuesta de tu voz No digas mentiras No digas mentiras Que estoy en juego de alegría Y me duelen tus caricias en mi piel No digas mentiras No digas mentiras Que en el mundo me lastima Líbrame de esta agonía Y quiéreme De noche duerme el alma Se limpian las aceras La gente en medio vivir Cruzando miradas ciegas Es tan difícil creer Que existe un universo afuera Esto le pasa a cualquiera Aunque no lo quieras ver Solo quiero saber Si hay salida después de este miedo Si alguien tiene las aves El alma que pase Primero Yo he venido a sentir Regálame un silencio para dos Pero regálame también tu corazón Que de desilusión Ya tengo el bolso lleno Regálame un ladito en tu sillón Que yo te pintaré la vida de color Si te quedas te cuento un secreto Amor Cuarteto de barrio Me gusta tu risa de niña inocente Me encanta tu boca Tus labios me pierden Me gusta la manera Que tú tienes de quererme Me gusta que digas Que por mí te mueres Que lo pasas mal Cuando no me tienes Que cuentas los minutos Que te quedan para verme Y eres así Y eres así como te imaginé La mujer de mis sueños Por suerte te encontré Doy gracias a la vida Por cruzar de mi camino Y rezo cada día Para que sigas conmigo Eres así como te imaginé La mujer de mis sueños Por suerte te encontré Doy gracias a la vida Por cruzar de mi camino Y rezo cada día Para que sigas conmigo Para venal Walter Salina Y que, y que, y que locura Hoy me he estado imaginando Cómo sería Qué pasaría Si estuvieses a mi lado Cuánto te querría Sé que duraría Porque tengo tanto, tanto Pa' darte Y pa' entregarte Y qué hacer para verte Pa' tener tu carita Tus ojos de niña Y solo quererte Para sentir tu cuerpo Y dejarlo por siempre Grabado en mi mente Tú la fruta prohibida Y yo la serpiente Que quiere morderte Y qué hacer para verte Pa' tener tu carita Tus ojos de niña Y solo quererte Para sentir tu cuerpo Y dejarlo por siempre Grabado en mi mente Hoy mis ojos de nuevo Sintén el deseo De volver a verte Cuando te vayas Dejaré tu sombra colgada En mi ventana Y escribiré en el viento Tu última mirada Y guardaré En mi corazón Tu ternura Y tu sonrisa Es lo más lindo De ti, mi amada Cuando te vayas No soñaré con cosas Que me hagan mal Solo tendré mis sueños De amor Que es lo normal Cuando te vayas Sufriré por tu abandono Lloraré también un poco Nadie lo podrá evitar Eso me pasa Por quererte tanto Hoy voy de la risa al llanto Eso me pasa Por quererte tanto Hoy voy de la risa al llanto Eso me pasa Por quererte tanto Por amarte tanto Por quererte tanto Eso me pasa Por quererte tanto Hoy voy de la risa al llanto Oh, 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 oh No, oh, 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 oh Música Perdóname si te digo que lo nuestro ya no puede ser Es que en este tiempo que no estuvimos juntos vos me demostraste que Yo no estaba tan equivocado con tu forma de ser Es que con tus costumbres y tus actitudes mataste lo que yo sentí ayer Y en lugar de acercarte más, más me alejabas Que querías demostrar, vos sola te perjudicabas Perdóname mi amor, perdóname mi amor Pero esta vez ya no, 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 no mataste mi amor Y ya lo nuestro se terminó Perdóname mi amor, perdóname mi amor Pero esta vez no funcionó, te mereces lo mejor Y ese te juro que no soy yo ¿Qué más quieres de mí si ha pasado esta prueba de tu amor? Y no tengo el valor de escapar para siempre del dolor Demasiado pedir que sigamos en esta hipocresía ¿Cuánto tiempo más podré vivir en la misma mentira? No, no, no vayas presumiendo, no Que me has robado el corazón Y no me queda nada más Sí, prefiero ser el perdedor Que te lo ha dado todo Y no me queda nada más Y no me queda nada más Eres tan dura Como la piedra de mi mechero Me saltan dudas De si te quiero Eres tan fría Como el agua Que baja libre De la montaña Y no lo entiendo Fue tan estímelo El caminar de tu dedo En mi espalda Dibujando un corazón Y pido al cielo Que sepa comprender Estos ataques que me dan de celos Si yo no te vuelvo a ver Te pido a la luna Que alumbre tu vida A mí hace ya tiempo Que ya está encendida Con lo que me cuesta Querer solo a rabos Mejor no te quiero Será más barato Cansado de ser el triste De una lista Que está en tu tejado Tocando pa'l Inglés Siempre desafinado Vuelve A decirme lo de siempre Que me quieres Pero no puedes tenerme Hecho lo imposible Por hacerme fuerte Y aunque sea el mismo camino Solo Vuelve Solo quiero que lo intentes No me digas que ahora necesitas suerte De verdad que necesitas Que recuerdes Que las cosas que se cuidan No se tiran de repente Si nunca te duele No te hará feliz Duele más tenerte Que dejarte ir Prefiero un lo siento Antes de no sentir No compensas Siempre quedarse que huir De nada me espero Imaginar de mí Me dijeron Ve por todo Y fui por ti Hasta que momento Si se aprende Y hasta que momento Se perderá el tiempo Solo por seguir Dice que lo bueno Tarde y yo llevo Esperando tanto tiempo Que lo bueno No quiere venir Dicen que hay palabras Apropiadas Igual que existen personas Que no lo saben Y son así Llamamos consejo A cualquier cosa Hasta que me di cuenta Que hasta quien te quiere Te pueden mentir Ya que todo el mundo Te aconseja suficiente Para que seas lo que quieran Pero no feliz Ahora soy consciente Que hay caminos Que acaban en otro Y hay personas Que acaban en otras Porque sí Ahora me di cuenta Que hay problemas Que resuelvo en tanta gente Pero nunca lo resuelvo en mí Que bonito es ver Que todo va bien Pero es que ni viéndolo bien Es la manera Para verte a ti Al mundo le sobra Gente rota Y necesita de verdad Personas fuertes Que sepan ir Vuelve A decirme Lo de siempre Que me quieres Pero no puedes tenerme He hecho lo imposible Por hacerme fuerte Y aunque sea el mismo camino Solo Vuelve Solo quiero que lo intentes No me digas Que ahora necesitas suerte De verdad Que necesitas Que recuerde Que las cosas Que se cuidan No se tiren de repente Amor Dile al tiempo Que perdone A los años Que demoren Que los meses Tengan treinta días de más Necesito Otro siglo Una píldora de olvido Algo útil Que me ayude a borrar Sin ti Me he convertido En un bufón De payaso Del salón Miento cuando digo De arte Yo Que privara Un vencedor Que enganabra En el amor Y me disteja Que mate Yo le dije Al corazón Que te olvidara Rudamente Me grito Que me callara Me confié De trapeciste En un hilito Y les vané Por la arrogancia Yo lo admito Yo ordené Mi alma Que borrara Que no te amara Y se rió mi cara Crónica del amor Denunciaba Sin ti Mi vida No conduce a nada Llévala 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 Ahí va No tengas miedo Hay tablas Que se abren Desde adentro Fuera el sueño Sí Llévala Llévala Durísima Guanteto de barrio Tira la venda La que te ciega No ves No ves que no es el paro Que te lleva Y te aleja Ya no debes volver A tiempos de la vie Que te están marcando Tu cara Mujer Y díselo Porque te lo callas Díselo Aceptarte una vida Pa' vivir sin condición Es para estar sufriendo Con el alma Llena de dolor Díselo Ya no hay quien lo aguante Todo Díselo Que el moradón Solamente sea un color Con el que todos Pintan corazones Llena de valor Mambo Sí Llévala Llévala Magia Délela tío La pierna no tan fuerte Desnúdame Juega conmigo a ser La perdición Que todo hombre quisiera poseer Y olvídate Quédeme De todo lo que fui Quédeme Por lo que puedas llegar a ser En tu vida Tan loca y absurda Como la mía Tú piensas que la luna Va a estar llena para siempre Yo busco tu mirada Ante los ojos de la gente Tú guardas en el alma Bajo llave lo que sientes Yo rompo con palabras Que desgarran como dientes Tú sufres porque no sabes Cómo parar el tiempo Yo sufro porque no sé De qué color es el viento Tan dulce y hechizante Que se escapa de tu boca Con solo una sonrisa Mi cabeza volvió loca Y volvió loca Tucumán y su cuarteto de barrio Santiago del Estero Y la Guaracha Popular Dos grandes de la música En una sola canción Walter Salinas Y Alejandro ¡Feliz! Tengo que aceptar que me equivoqué Que puedo mentirle y lo sabes ya Evidencias me sobran no te voy a negar El cazador cayó en su trampa Y no puedo escapar Otra mujer en el face Ella se hacía pasar Involucró a su manera Y descubrió toda tu verdad Que mala suerte la mía Se me cayó el antifaz Me creía perfecto El amor de su vida Su hombre ideal Qué mala suerte mi amigo Porque tuvo que pasar Ella te puso a prueba Te dio una cita Y te fue a encontrar Nunca es tarde Para emprender un nuevo rumbo Vivir una nueva historia O construir un nuevo sueño Gracias Ale por tu consejo Así es la vida Así es el amor Mirándote a los ojos Juraría Que tienes algo nuevo Que contarme Que contarme Empieza ya mujer No tengas miedo No tengas miedo Quizás para mañana Sea tarde Quizás para mañana Sea tarde Pregúntale Y cómo es En qué lugar Se enamoró de ti ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale Porque he robado Un trozo de mi vida Es un ladrón Que me ha robado todo Anoche fui a la plazoleta Donde te solía sentar Para hablarte cara a cara Y contarte la verdad Ay que me muero Ay que no puedo Estar sin ti Anoche fui a la plazoleta Donde te solía sentar Pero vi que ya no estabas Te marchaste del lugar Ay ya no puedo Vivir con esto Nunca más Y ya no sé Qué hacer No más que pienso en ella Ya no sé qué hacer La busco en las estrellas Ya no sé qué hacer Y pregunto por ella Y yo no sé Por qué Se fue aquella noche Sin decirme nada Si eran sus ojos Los que me anubraban Si eran sus manos Las que me guiaban Dime dónde has estado este tiempo Mientras andaba a descanso Caminando por la nada Que te estaba Esperando Donde estabas Llegas como el aire Atravesando las cortinas Desatando tempestades En mis días Despertando Mis sentidos Que morías Que morías Eres sabor Y yo Tu luz Anda y hazme un hueco En tu corazón Y no he sentido Sin más Solo he sentido Aunque antes no estuvieras Te juro que lo he sentido Llegando con tu fuerza Besándote en mi vida Sembrando la armonía Cambiando mis melodías Y no he sentido Sin más Solo he sentido Aunque antes no estuviera Te juro que lo he sentido Llegando con tu fuerza Besándote en mi vida Sembrando la armonía Cambiando mis melodías Cantando mis melodías Para toda la gente de Tucumán Fuente de Salinas y su cuarteto de barrio Claro papá, junto a San Luis Suena Love you Córdoba y Tucumán para todo el país Te amo y te amo y te amo amor No me importa decirlo así Ya me pasó la última vez Que otro gil lo dijo por mí No quiero dejar pasar Liberación tan esencial Si es infinito nuestro amor No caben cajas de cristal Para nuestro cielo de reinar Amor Cuando te veo sonreír Todo mi ser ríe con vos Y si te veo lagrimear Me entra la desesperación Te me metiste en la piel Me sobornaste la razón Con caricia hacia alto nivel Domesticas hasta un león Y a mí no me piensa el corazón No te paro de extrañar Aunque lo haya hecho canción Lo único que me calma es tu voz Atendiendo el celular Atendiendo el celular ¿Dónde está todo el amor? Que me hace acordar Que me hace acordar Rubén Campero Rubén Campero Así es el amor Cuarteto de baño Ella fue padre y madre Y un chico la canta con el corazón Y se llama Walter Salinas ¡Cante, vive, cante! Llegó a los veinte años Y con tres hijos luchó por ellos Trabajó de mucama Mientras sus niños fueron creciendo Con mucho sacrificio Les dio un estudio Les dio consejos Para que fueran hombres Fue madre y padre No tuvo sexo Uno fue abogado Otro ingeniero Y el más pequeño No diplomó la clase Y fue poeta, loco y bohemio Era abogado un día Viajó muy lejos Y el ingeniero Hace ya muchos años Que nadie sabe su paradero El poeta, el loco El más bohemio y aventurero Tuvo la suerte un día Que todo un pueblo Cantó sus versos Y aquella fiel mucama Viuda a los veinte La madre de ellos Le regaló una casa Le hizo una reina Cumplió sus sueños Le regaló una casa Le hizo una reina Cumplió sus sueños Te extraño más que nunca Y no sé qué hacer Despierto y te recuerdo Al amanecer Espera otro día Por vivir sin ti El espejo no miente Me veo tan diferente Me haces falta tú La gente pasa y pasa Siempre tan igual El ritmo de la vida Me parece mal Era tan diferente Cuando estabas tú Sí que era diferente Cuando estabas tú No hay nada más difícil Sin que vivir sin ti Su tiempo en la espera De mente llegar El frío de mi cuerpo Pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubieras ido Sería tan feliz Si no te hubieras ido Sería tan feliz El frío de mi cuerpo Pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubieras ido Sería tan feliz Si no te hubieras ido Sería tan feliz